...importante de carácter procedimental, ya que no me voy a referir al fondo, es decir, al contenido y lo que implica la moción de reconsideración. Pido por favor que por Secretaría se dé lectura al segundo inciso del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con su autorización, señor Presidente, artículo 129. Una vez instalada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional con el quórum establecido, se dará lectura al orden del día propuesto por la Presidenta o Presidente. El orden del día propuesto podrá ser modificado previa petición escrita presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional hasta antes de la hora establecida para la instalación de la sesión con la firma de al menos el 5% de las y los asambleístas. Cada asambleísta sólo podrá apoyar una propuesta de modificación por sesión. El ponente podrá fundamentar su solicitud por un lapso de hasta tres minutos. A continuación y sin debate, las mociones serán aprobadas o improbadas por decisión de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el orden del día, éste no podrá ser modificado. Gracias, señora Secretaria. El texto del artículo 129 es totalmente claro, no cabe interpretación alguna y por lo tanto el pedido de reconsideración de la votación conforme a derecho no es procedente, señor Presidente encargado de dirigir la sesión. Y por lo tanto, compete continuar de manera inmediata y sin prórroga con el siguiente punto del orden del día en el que le corresponderá intervenir al asambleísta Cesarón como proponente de la moción como continuación de la sesión ya instalada y aprobado respectivamente su orden del día.